Y yo quiero decir que estoy acá con un gran autor, compositor, que me siento tan feliz y orgullosa, queridos amigos, de que si lo podemos presentar a Jorge Mlicota en persona, que me doy el lujo, estoy tan feliz y orgullosa, me siento orgullosísima de decir que es mi guitarrista, mi músico, mi maestro, y vamos a cantar su canción. ¿Podemos cantar su canción? Pero, por supuesto. Tengo tantas ganas de cantar su canción. Claro, aquí tenemos que destacar que se trata de una de las canciones más exitosas de estos últimos tiempos. Así es, sí, sí. Jazmín de Luna, de Jorge Mlicota. De Jorge Mlicota. Que aquí está, en vivo con su guitarra. En vivo con su guitarra, sí. Por esas calles del amor, llegaste a mí. Era verano y mi piel estaba en flor. Y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirme viva. Y en el claro perfil de tu nombre, aprendió mi sangre a nombrar el amor. Y me vi llorar, y me oí gritar tu nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el adiós porque te ama. Y en tu boca de azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor. Y en tu boca de azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor. Un espejismo del amor yo te creí, con tu sonrisa y tu rostro angelical. Pero es que el cielo también tiene espinas, donde duerme el ángel de mi amor de niña. Y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Nos prometimos luchar juntos hasta el fin, y en tu egoísmo no pudiste resistir. Al primer golpe, abriste las alas y volaste lejos, más allá del alma. Y tu vida estalló en mi vida, trenzada en el vuelo de tu desamor. Y me vi llorar, me oí gritar tu nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el adiós porque te ama. Y en tu boca de azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor. Y en tu boca de azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor. Gracias por ver el video.